Efectivamente, estamos ya aquí en Estudios de Nacional para abordar el tema de la situación de emergencia que se está viviendo en el Perú. Recordemos incluso que hoy ya aparece un decreto supremo que declara en estado de emergencia por 60 días diferentes localidades del sur del Perú. Nos acompaña aquí en la mesa de trabajo don Juvenal Medina, que es el jefe del CNPRED, es decir, del Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres. Entonces, Ingeniero Medina, muy buenos días. Muy buenos días y gracias por la oportunidad de poder comunicarnos con la Audiencia Nacional sobre la situación de desastres que hay en este país. Sí, en breve las autoridades están viajando hacia la región Moquegua, justamente. Usted acaba de escuchar al Ministro de Agricultura que se comunicaba con Nacional indicando que se van a llevar dos propuestas a las autoridades regionales y municipales. Una de ellas es Ciudades Seguras, ¿verdad? Porque cada año se repite esta historia de gente que sigue viviendo en los cauces de los ríos, de las quebradas y siendo más afectadas. Entonces, Ciudades Seguras es contemplar, reubicarlas en otras localidades. ¿Desde CNPRED se ha trabajado también o se tiene yo una opinión formada sobre el tema? Justamente es parte de la misión que tenemos como institución de promover el desarrollo de las acciones orientadas hacia la prevención y reducción del riesgo de desastres. Que es una manera, digamos, de poder hacer que los eventos, los fenómenos naturales que tienen una recurrencia bastante cercana en el país puedan ya no estar generando los mismos efectos que como estamos viendo, como están ocurriendo en estos días. Entonces, ya la información sobre el escenario de riesgo de desastres que se ha venido elaborando desde el CNPRED es una herramienta fundamental para que desde la gestión del territorio a nivel local, es decir, desde las municipalidades provinciales y distritales, se pueda ya orientar el desarrollo de la ciudad hacia las zonas seguras, tomando como base la información relacionada con los escenarios de riesgo que ya existen en el país. Aprovechando que estamos en la doble señal de radio y televisión y sobre todo que nos ven en todo el sur de decir, en este instante la radio y la televisión conjunta, pública, pueden o están llevando un mensaje. ¿Qué le decimos a los pobladores de Tacna, Moquegua e inclusive de Puno y hasta del Cusco que se ven afectados? ¿Cuál es la primera orientación que desde CNPRED se puede dar a ellos? Es, en primer lugar, tomar muy en cuenta la realidad de nuestro territorio. Las condiciones climatológicas que estamos viviendo no son nuevas, es algo que ya lo venimos viviendo desde mucho tiempo, sin embargo, no estamos siendo consecuentes con esa realidad que nos envuelve, por lo tanto es necesario que podamos asumir una actitud cada vez más responsable, más coherente con nuestro entorno y desde ya las municipalidades distritales o provinciales que tienen una directa responsabilidad, directa, digamos, autoridad sobre la gestión del territorio, pues tengan muy en cuenta esta información valiosa sobre las condiciones de riesgo, sobre los peligros que hay en el territorio para que puedan orientar mejor el crecimiento de la ciudad, orientar la implementación de proyectos de inversión para mejorar las condiciones de seguridad que es necesario para un desarrollo seguro en cada parte del país. En la misma línea de la pregunta que hacía Ricardo, ¿hay algún mapa de vulnerabilidad que ya se haya realizado? Vale decir, ¿se sabe exactamente cuántas personas viven en zonas de riesgo en todo el país y en cuáles específicamente? Sí, el país está, digamos, caracterizado por la ocurrencia de diversos tipos de peligros, de diversos tipos de fenómenos naturales, desde movimientos sísmicos, los terremotos, que es una amenaza permanente y eso cubre gran parte del territorio nacional. Luego tenemos fenómenos asociados a las lluvias intensas, ya sea por fenómenos, tanto por lo que es, digamos, la variabilidad climática, digamos, incrementada ahora por el cambio climático, pero también tenemos la ocurrencia del fenómeno El Niño, que nos plantea un escenario de lluvias e inundaciones diferentes a lo que son los movimientos sísmicos. A eso sumamos lo que son, digamos, las zonas de movimientos en masa, que cubre gran parte del territorio, asociado sobre todo a las zonas altoandinas, que tienen una morfología y una arqueología bastante susceptibles, donde ocurren deslizamientos, derrumbes, hundimientos, así como flujos de lodo, avalanchas, como he podido ver en la cordillera de Salcantay, en Cusco, en la calle Huaylas. Es decir, tenemos una diversa fenomenología que es necesario tomar en cuenta. Y frente a cada uno de estos tipos de peligros ya identificados, se tienen ya visto cuáles son los distritos susceptibles a ser afectados por la ocurrencia de estos fenómenos naturales. Y eso es algo que ya el de Cenebrece venía impulsando y facilitando la información a las distintas autoridades, tanto regionales como locales, para que esta información la pongan de base en todas las acciones que puedan promover como parte del desarrollo en sus ámbitos. Así es. Y además, sobre todo, la preocupación que nos hace es que va a continuar las lluvias y que las posibilidades de más deslizamientos y sobre todo, pues, daño a la población se pueda registrar. ¿Y sabes qué se puede hacer en Lima también, en la Sierra de Lima? Justamente, Lima tiene tres cuencas importantes, desde donde nos fluyen, digamos, los tres ríos que cruzan la ciudad y que constituyen o convierten escenarios de riesgos a inundaciones, como ya hemos podido ver en las zonas cercanas de Chosica, en el Valle del Canta, así como también en Lurín. Entonces, frente a ello, lo que estamos tratando es de que hay información ya elaborada para que las autoridades puedan, digamos, implementar sus planes de prevención y reducción del riesgo de desastres para que a través de este plan de prevención y reducción del riesgo de desastres se puedan implementar acciones correctivas, proyectos de inversión que permitan mejorar la seguridad. Es decir, ya conocemos el problema, lo que nos toca es poner acción, llevar a cabo actividades que le den la mayor seguridad y sobre todo también orientar el crecimiento de la ciudad hacia las zonas seguras. Es decir, tenemos información que es necesario que desde cada una de las entidades de las municipalidades puedan trabajar directamente en esta implementación de obras físicas, de proyectos, pero también, digamos, de crear normatividad interna, como ordenanzas municipales, disposiciones que permitan orientar mejor el accionar el desarrollo de las ciudades, de los pueblos, pero también de la infraestructura que es necesaria para poder promover un desarrollo en cada una de las ciudades. Perfecto, ingeniero. Quiero descontarles también a nuestros oyentes y televidentes de todo el país, en TV Perú, que también se suma a esta mesa de diálogo el general Jorge Chávez Crista, que es jefe de Defensa Civil. ¿Cómo estás, general? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Quisiera que le informe al país a esta hora, en esta cadena conjunta de la radio y la televisión pública, sobre las acciones que se están tomando en el sur frente a estas nuevas contingencias, que tiene ahora su mirada puesta en Moquegua, donde ayer también ha sido foco de desastres. Sí, muy buenos días. Como dije, un saludo fraterno a toda la audiencia de Radio Nacional. En el marco de las emergencias que se vienen atendiendo, nosotros tenemos información que nos proporciona el Servicio Nacional de Meteorología, el Antaviso Meteorológico. El día de ayer acaba de salir uno que se va a extender hasta el día viernes y que abarca gran parte de la vertiente de la sierra central y sur de nuestro país, con nivel 4, particularmente las alturas de Arequipa, Moquegua, Tangna y en una parte de Puno. Entonces, en base a esta información que nosotros tenemos, se ve una tendencia del incremento de lluvias en este periodo que se ha empezado en el mes de diciembre y que nos permite tomar todas las alertas y previsiones para ello. Se están desarrollando emergencias en los últimos 15 días, particularmente en las regiones de Arequipa, Moquegua, Tangna, Puno, Cusco y San Martín. Para ello, nosotros, este fin de semana, en coordinación con las autoridades regionales y locales, se ha declarado una alerta roja con el devenir el espíritu de poder alertar a toda la población. Ahora, yo quisiera comunicar también que esto no se ha hecho de un momento a otro. Hace más de dos meses, desde el mes de diciembre, se ha declarado un estado de emergencia por peligro inminente a más de 582 distritos de nuestro país, parcan aproximadamente cerca de 20 regiones. Como dije, en la información científica tomamos todas las previsiones para llevar a cabo. Ahora, la acción que tenemos nosotros, principalmente, desde el día de ayer, hace una semana, voy a empezar desde el día de ayer, es con la activación de una quebrada en Moquegua. Esta activación de la quebrada ha causado daños, particularmente, en infraestructura como es la escuela de sus oficiales de nuestra policía, ha negado varios sectores como Fonavi, como el ingreso al hospital, como el gobierno regional. Y desde el día de ayer, con la reunión de la plataforma, se están llevando a cabo acciones por parte del gobierno nacional, en coordinación con el gobierno regional y por el gobierno local del distrito de Samegua, que ha sido el más afectado. En el caso de Tacna, como hemos podido apreciar, desde las 4 de la mañana, el gobierno regional con los sectores como vivienda, provías, agricultura, fuerzas armadas, se está llevando a cabo la limpieza, la continuación de la limpieza y apertura de vías, particularmente en las zonas donde aún hay colmatación y presencia de lodo. Nos tratamos a la parte de Santa Teresa. Al día de ayer se está llevando ya el sostenimiento para 2.000 personas que han sido afectadas en la parte de este fenómeno que se produjo, como lo ha manifestado el INEGEM, un desprendimiento glacial sobre la laguna que está en Salcantay, y que eso produjo el incremento abrupto del caudal del río Salcantay. Entonces, las acciones que se están tomando en estos momentos en el proceso de respuesta es atenderlo rápidamente dentro de las primeras 24 horas para asistir a la población. Regreso al caso. Sí. Sí, si me permite, por favor, una pregunta. Sí, está preguntando, señor presidente, también. Sí, sí, por favor. Sí, sí. Bueno, listo, obviamente, el COEN y los COEN para atender las emergencias. Pero el señor Medina de CENEPRED nos da una información muy relevante. Ya hay un mapa del riesgo de la vulnerabilidad. Ya sabemos qué fenómenos naturales vienen año a año y dónde están ubicados, mal ubicadas las personas. Obviamente que eso parte de esta población del riesgo. La pregunta es, ¿cuándo vamos a iniciar un ordenamiento territorial? Si ya tenemos esa información tan valiosa. Muchas gracias por la pregunta. Me permite abarcar dos temas principalmente. Nosotros, en el trabajo que estamos realizando conjuntamente con el CENEPRED, se ha determinado no solamente el mapa del riesgo, sino la incidencia de una alta vulnerabilidad sobre esta población que está expuesta, primero, por vivir en el desarrollo de las quebradas. Segundo, por vivir cerca de las márgenes de los ríos, tanto a la margen derecha como izquierda. Entonces, eso nos hace a nosotros hacer un trabajo más sostenido y directo con las autoridades locales, en las cuales, primero, mediante ordenanza, mediante acciones que debe llevar el gobierno local, no debe permitir la continuidad de viviendas expuestas a alta vulnerabilidad. El segundo es el proceso de respuesta en el cual nosotros estamos inmersos. Le hablo del escenario actual. Actualmente, lo que nosotros nos dedicamos es a atender la emergencia, en vista que los procesos de prevención, ya vemos así, ya se encuentran un poco alejados con la presencia de las lluvias. Ya no podemos hacer en este sentido prevención, sino nos estamos preparando. Lo que nosotros estamos haciendo conjuntamente con el CENEPRED ahora es determinar los lugares en donde se están esfuerzos. Por ejemplo, hemos determinado 84 emergencias muy fuertes que han sucedido en todo el territorio nacional, particularmente en la zona sur de nuestro país, para que una vez terminado el proceso de lluvias, en el mes de abril a mayo, se comience a reducir la brecha de riesgo. Y que esas 84 emergencias que hemos tenido, el próximo año ya se encuentren protegidas. Si hacemos ese trabajo sostenido en 5 o 10 años, podemos reducir una gran brecha. O sea, es un trabajo articulado conjunto, gobierno local, gobierno regional, el gobierno subnacional o el CENEPRED, determinando tipo de acciones. O sea, son dos brazos, dos corrientes. Uno, tenemos que hacer un trabajo sostenido de prevención y otro, no desatender la emergencia tal como lo estamos haciendo desde el gobierno nacional en las primeras horas de producir el incidente. Perfecto. La participación entonces en esta transmisión conjunta del general Jorge Chávez, jefe de Defensa Civil, y de don Juvenal Medina, que es el jefe del CENEPRED. Terminamos aquí el enlace conjunto con TV Perú. Les damos la alternativa a Paola y a Nicolás. Nosotros entre tanto nos quedamos aquí en la radio porque yo quería preguntarles algo más. Hoy aparece, si me permite, ingeniero, un decreto supremo, justamente, que ya está aquí en el diario oficial del peruano, que declara en estado de emergencia localidades de Ayacucho, Cusco y Puno por 60 días. Estamos hablando de localidades de Pauca del Sarasara, de Calca, la Convención, Azángaro, Melgar y Chucuito, es decir, de seis provincias por 60 días. ¿Qué significa esto? ¿De qué manera los pobladores que nos escuchan a esta hora en estas localidades van a, digamos, a poder recibir ayuda? ¿Qué significa esto para ellos? Mire, en el marco de las declaratorias del estado de emergencia hay dos líneas. Cuando nosotros tenemos información, como dije anteriormente, del Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, nos indica una tendencia progresiva que empezó desde el mes de diciembre y que debe culminar a fines del mes de marzo. Quincena, fines del mes de marzo. Entonces, se toman previsiones con la declaratoria del estado de emergencia por peligro inminente. Quiere decir que va a haber un peligro inminente. ¿Qué significa esta declaratoria del estado de emergencia? Gatilla varias acciones desde el Gobierno Nacional, coordinación con los gobiernos regionales. Primero, que pueden hacer uso de sus herramientas financieras. El 10% de su presupuesto inicial de apertura, el 20% de su canon. Pueden utilizar sus partidas 068 para poder hacer las atenciones o todas las previsiones para las contingencias de la emergencia. O sea, hablamos de las herramientas financieras y hablamos de esas acciones que gatillan. Voy a poner dos ejemplos. En el programa de nuestras ciudades, a cargo del Ministerio de Vivienda, Construcción y Cerramiento, si no hay una declaratoria de emergencia, no se puede emplear la maquinaria para asistir el concepto de la atención de la emergencia. Agiliza, además. Exactamente. Es gatilla el movimiento de tal manera de que la población se encuentre protegida en la preparación y en la respuesta de la emergencia. Y posteriormente en el proceso de rehabilitación. Permite acelerar varios procesos. Por ejemplo, en Tacna, va a permitir acelerar el proceso de que el CENEPRED haga el estudio y la solución definitiva al problema de la canalización de las aguas de la Cervada del Diablo, por poner un ejemplo. Otro ejemplo permite que nuestras Fuerzas Armadas puedan emplear todos sus medios, como lo viene haciendo. Permite que nuestra policía pueda intervenir para no solamente dar seguridad, sino la labor, búsqueda, rescate, recuperación de enseres que han tenido la población afectada de Tacna, no solamente Tacna, en Moquegua, y otros aspectos. En resumen, una declaratoria de emergencia como la que ha salido el día de hoy permite gatillar esas acciones desde el Gobierno Nacional y agilizar los procedimientos de los gobiernos regionales y locales. Ese es el marco de la declaratoria de esta emergencia. Y, para terminar, actualmente tenemos 582 distritos declarados en estado de emergencia. 582. Exactamente. Importante información. De 1843 que tiene nuestro territorio nacional. Estamos hablando del 30%, pero no todos están por impacto. De esos 582, 84 son directamente por impacto en la emergencia. Pero, lo destacable es que, como gobierno, se han tomado las acciones con previsión para permitir atender la emergencia rápida y oportuna. Una pregunta final chiquita para el ingeniero. De estas 582 distritos en estado de emergencia, ¿dónde ya están focalizados en el pre-trabajando y actuando? Justamente, a través de esta situación de emergencia que se da en el país, sea por desastre o por peligro inminente, ponen en evidencia las necesidades de impulsar acciones de prevención y de reducción de riesgos de desastres. Y es ahí donde, trabajando de manera conjunta con INDECI, para no solamente atender la emergencia, sino a ver, crear las condiciones para diseñar y identificar las obras que son necesarias para corregir el problema. Para determinar una mayor seguridad a la, digamos, de la población que está expuesta o de los elementos que están expuestos para que los fenómenos que ocurran ya no tengan el mismo efecto sobre esta zona de riesgo, ¿no? Correcto. Les agradecemos a los dos, al general Jorge Chávez, jefe de INDECI, al ingeniero juvenil Medina, jefe de CNP, por haber venido esta mañana y lo han escuchado y los han visto en todo el Perú. Muy amables a ambos. Gracias. Son las 6 con 54. 6 y 54 en Nacional.